El tenista boyacense Carlos Salamanca ganó hoy su segundo título como profesional y el mejor de su carrera al quedarse con la victoria en la final de la Copa Petrobras celebrada en Bogotá. Una hora y treinta minutos de partido necesitó Carlos Salamanca para ganar en el Club de los Lagartos de Bogotá. En la primera manga el tenista boyacense vestido de negro le pasó por encima al italiano Ricardo Guedín. Un contundente 6-1 dejó clara la superioridad del jugador nacional. Guedín 283 en el escalafón de la ATP reaccionó en la segunda manga y logró llevar la definición del partido hasta el desempate pero Salamanca ganó con marcador de 7-5 para darle a Colombia por primera vez el título en la Copa Petrobras, el challenger más importante que se juega en nuestro país. Muy feliz, muy contento por estar jugando el nivel que tengo ahora y bueno por conseguir el título de la Petrobras yo creo que significa mucho para la confianza y para seguir avanzando en el ranking. Con su victoria Carlos Salamanca se metió en el grupo de los 200 mejores tenistas del mundo después de ganar un torneo que entregó 75 mil dólares en premios.